Hola chicos como están, espero se encuentren genial, saben hace tiempo les mostré un bug con un torso, que cambiaba de lugar los accesorios, y hoy les mostraré un pequeño resumen más completo sobre el tema. Primero nos equiparemos el personaje de niño que es totalmente gratuito, nos equiparemos el torso del personaje de polilla, este torso es de un personaje que cuesta 250 robux actualmente. Una vez equipado nos redirigiremos a la parte de accesorios traseros, y les mostraré como se ven ya que como dije anteriormente este torso nos cambia de lugar todos los accesorios traseros y los de cintura, con bastante imaginación podríamos crear personajes bastante raros y locos para nuestro avatar. Antes de todo yo le pondré ropa para que no se vea el torso ya que el torso no es muy bonito estéticamente. Como pueden observar todos los accesorios que nos equipemos se verán completamente al revés, esto funciona con todos los accesorios que usemos, incluso los accesorios como las alas se nos estarían viendo al revés, ustedes podrían intentarlo completamente gratis, en el juego que les dejaré en la descripción del vídeo, para que puedan probar varios accesorios sin necesidad de comprarlos, con esta extremidad podríamos crear personajes más originales ya que casi nadie tiene este personaje en su inventario.